¿Qué está pasando, Donnie? No lo sé. No pinta bien. Prepárense, chicos. ¿Blancos en el autobús? I think it's very fine. Apriete el botón. ¿Cuál botón? Hay un millón de botones. ¡Aquí vamos! ¿Qué son ustedes? ¿Superhéroes? Solo cuatro hermanos que odian a los abusivos. Y aman esta ciudad. Oigan, oigan. Esto nunca les sale bien. ¿Cómo te llamas? Casey Jones. Gracias. Una pregunta. ¿Ustedes dos son novios o...? Estoy buscando mandateros. Podemos hacer eso. También yo. ¡Esto va a ser genial! Oye, ¿quieres traer de vuelta al moicano? Te queda bien. Te crees gracioso, ¿eh? ¿Por qué no vamos con las tortugas? Si pasa algo malo, hay que estar con las tortugas. ¡Esto va a ser genial! ¡Esto va a ser genial! ¡Esto va a ser genial! ¡Suscríbete al canal!